Hola monas, soy Colchuromix y en este vídeo vamos a derrotar al jefe en Wastergaze y con ello vamos a conseguir lo que es lo mejor nave del juego, el albatros dorado y bueno, podéis ver que estoy aquí en Río Brumoso, pues bueno, nos vamos para el Caribe os voy a enseñar la mejor táctica, podéis ver que tengo esta nave nos vamos aquí a naves especiales y tenemos que conseguir en Dimion, podéis ver que tiene 200 de velocidad para este jefe hace falta 200 de velocidad como mínimo me pongo el equipo de reparación y aquí me voy a poner por ejemplo mini invencible 4 y abajo también mini invencible 4 pues bueno, con esta nave que básicamente fotografiando las constelaciones la conseguiréis podemos derrotar a este jefe os voy a enseñar lo que es la mejor estrategia bajo mi punto de vista para derrotarlo ya que yo creo que es el jefe más difícil del juego respecto a nave Gumi ya que Omega por ejemplo teniendo albatros dorados es bastante fácil, ¿no? este es el jefe más difícil del juego para mi gusto de nave Gumi y bueno, desde aquí, desde el Caribe, nos venimos por acá y podéis ver que tengo el nivel 61 el nivel básicamente, si tenéis más nivel es más sencillo pero bueno, aunque tengáis menos lo podéis pasar y nos metemos aquí ahora aquí nos saltará una escena ahora y empezará lo que es la batalla contra el jefe como digo, para mi el jefe es más difícil del todo el juego pues bueno, el jefe básicamente hay que pegarle hay que pegarle aquí la cabeza desde el inicio aprovechar ya que no tiene lo que son los escudos y demás y podéis aprovechar ya podéis ver que le quita un montón cuando haga estos rayos realmente os recomiendo que os vayáis para abajo y os pongáis una esquina para que no nos den rayos y aquí pues pegarle, pegarle y pegarle y sobre todo romperéis de paso los escudos sobre todo también se dan muchas vueltas y demás para que nos den y la estrategia esa, tiene un patrón bastante simple pero hay que saber hacerlo bien ya que como pillo un rayo os va a quitar muchísima vida y de paso tengo la habilidad de esa que si me matan puedo revivir de nuevo por lo que es bastante facilillo hacerlo aquí sigo, aquí están los escudos pues bueno, les golpeo, giro y demás y ahí podéis ver que ya he quitado un renglón de vida pues bueno, aquí aprovecho ahora cuando aparezca esto, aprovecho el tiempo y me voy para abajo siempre el patrón es el mismo le pegáis, le pegáis y cuando saquéis lo que son los rayos esos pues le pegáis un poquillo y os voy para abajo para que no os den rayos así por ejemplo aprovecho ahora y lo golpeo un poquillo y me vengo aquí abajo básicamente si jugáis bien incluso os podéis hacer eso un perf porque lo que son los patrones son bastante sencillos de pillar si jugáis muy muy bien yo creo que os podéis hacer eso un perfil con ese jefe y como digo es el más difícil porque después omega es bastante fácil con la albatros dorado la mejor nave del juego es bastante sencillo bueno ya podéis ver ahí que me ha dejado ahí a un puntillo de vida pero bueno, aún tengo la recarga de segunda vida y bueno, seguimos pegándole mientras más avanzan sí es cierto que se complica un poquillo más pero bueno, los patrones son siempre los mismos aunque también quiero comentaros que cuando matéis al jefe aparecerá como una segunda forma que yo creo que sinceramente es bastante complicadilla para mi gusto estoy ya probando unas cuantas veces con él y me ha matado bastantes veces con esa forma pero bueno abajo aquí y le seguimos golpeando aprovechamos ahora cuando nos están lanzando los rayos y no hay que lo ha lanzado pues nos ponemos abajo y nada más la verdad solo es eso solo hace eso y con cada esta estrategia os concentréis y demás este jefe os lo pasáis y aparte también nos da el trofeo termosfera que no lo comento antes también nos da el trofeo ese termosfera la nave gumi y el trofeo termosfera que básicamente es imprescindible para el platino bueno ya le falta poquilla vida podéis ver ya está casi muerto en bastante poco tiempo porque llevo poquito tiempo la verdad hay gente que se ha pegado hasta 15 minutos 20 minutos luchando y ya podéis ver que yo no llevaré ni 5 minutos llevaré cosas así y si queréis por ejemplo crearos vuestra propia nave gumi es bastante más complejo la verdad si subís por ejemplo 200 de velocidad y os ponéis por ejemplo mucha fuerza os recomiendo que no pongáis vita ya que podéis ver que la vida realmente nos toca muy pocas veces centraros sobre todo en fuerza y velocidad pero bueno el truco más sencillo es este que coger la nave endymion y ya sabéis bueno aquí está la segunda forma es bastante rara la segunda forma aunque bastante peligrosa sinceramente y bueno aquí le golpeamos tiene poca vida podéis ver pero me ha dado un golpe ahí me ha embestido y me ha dado un golpe ya podéis ver ahí le seguimos golpeando y cuando haga la embestida pues tenéis de huir básicamente ya que la embestida podéis ver que quita mucho yo creo que de un golpe o dos me mata vale ahora va a ser la embestida pues bueno nos venimos por aquí damos una vuelta en círculo y ya sab es pillarle el patrón la verdad la primera que os enfrente os matará seguro pero si le pilláis el patrón y veis la sática y demás tampoco es tan tan difícil y eso que estoy jugando en experto que en teoría será más difícil bueno está casi muerto ya a ver si lo mato ya vale embestida para abajo y vuelta aquí otra vez y ya está ya se ha derrotado el GFS y conseguiremos el trofeo de termosfera y también la mejor navegumi del juego el albatros dorado ahí podéis ver el albatros dorado y nos dan bastante experiencia también pues nada aquí ya me despido os quiero enseñar también algo de mientras que cuando consiga el albatros dorado por la gente que no sabe cómo conseguirlo le damos información a misiones gumi y una vez que actualicemos esto de aquí ya si nos vamos después al menú tendremos el albatros dorado de hecho que enseñarnoslo ahora más que nada porque hay mucha gente que se pierde que dice joder pero si yo no sé coger la nave no me la dan es que tienes que meterlo en eso en las misiones gumi para que se actualice y os den el trofeo vale pues vámonos aquí y os voy a enseñar vamos a configurar y aquí nos metemos y tenemos que buscarla por aquí bueno aquí no está vale aquí están las especiales aquí tenéis la mejor navegumi del juego ya podéis ver que tiene 250 velocidad 1800 de vida y 2000 de ataque no hay ninguna nave mejor del juego que esta aunque os creéis la que queráis y esta es la mejor del juego y nada que me despido como siempre digo un like y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo 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 y nos vemos en el próximo vídeo